Hola amigo, el 300 Esparta, estamos aquí en la Academia Contacto Libre con uno de sus atletas, José Camacho, más conocido como la Momia quien estará peleando su revancha ante Daniel Moró este 11 de septiembre en el Club Chiquiá. Momia, ¿cómo estás entrenando para esta revancha? Bueno, estamos entrenando como siempre, fuerte y con el maestro de la Escuela Takechi Nakamura y el apoyo también de Tanque Renato. Entrenando para la revancha, la primera vez se perdió, no por mucha diferencia, estamos aceptando la revancha de nuevo y pienso que tenemos que salir con todo esta vez para hacer respetar la casa. La primera pelea fue una pelea dura, intensa, pero la gente aplaudió es por eso que ahora se está haciendo la revancha Daniel ha aceptado la revancha, empieza a salir victorioso él ha dicho que el resultado no va a cambiar, que no le importa que esté en el local ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, yo no suele mucho hablar, la humildad es todo en base al deporte yo soy un poco humilde, yo demuestro lo que soy adentro en la jaula hago lo que a mí me gusta, el MMA y le doy gracias al profesor Héctor Iberico que me ha dado de vuelta la oportunidad de pelear en Esparta 300 y esta vez prometo salir con todo y llevarme la victoria y dejar la victoria en casa, que es en Breña Ya los dos se han enfrentado, los dos se conocen está sentido a Tito, está sentido a él en el combate ¿Qué es diferente que vamos a ver de la primera contienda en Chile? En mí, esta vez vamos a pelearle otro tipo de técnica que la primera vez no hicimos lo que debíamos hacer estamos practicando otra técnica ya lo verán a la hora que estamos arriba los 15 minutos es todo si tenemos que definirlo en el primer rato, lo definimos estamos entrenando fuerte para eso esperamos que todo salga bien y nos veremos arriba como siempre le he dicho yo, arriba es todo ¿Qué le aprecias a tu gente, a la gente que te sigue a la gente que te apoya sobre este combate? Que los invito este 11 de septiembre al Club Chiquillán que esté en Breña que les prometo un buen espectáculo La Momia siempre da un buen espectáculo para eso entreno soy un buen luchador tengo un buen equipo alrededor mío que me está apoyando y salgremos con todo esta vez y gracias a Dios y a toda la gente que está apoyándome y a los que están haciendo el evento de Esparta por darme otra vez la nueva oportunidad Para terminar la Momia, así, ¿prometes el triunfo? Esta vez me prometo llevar el triunfo Y cobrarte tu revancha Cobrame la revancha Si tiene que haber una tercera nos meteremos en la tercera también no hay ningún problema estamos listos y preparados para eso Dios, Moga nos vemos el día de combate Invito a toda la gente que vaya el 11 de septiembre al Club Chiquillán te prometo un buen espectáculo La Momia esta vez saldrá con todo y le prometo la victoria Me gusta Mском Música 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 Gracias.